En días pasados se conmemoró el Día del Músico. Vamos con la información del evento. El Sindicato Único de Trabajadores de la Música del Estado de Puebla realizó su tradicional comida-baile en el marco de la celebración del Día del Músico. Significa una responsabilidad muy grande, pero sin embargo, hemos estado trabajando sobre todo con la educación musical, que es lo que debemos traer también aquí en el Estado de Puebla. La Secretaria General del Sindicato de Músicos en Puebla expresó... Imagínate, tener a nuestro líder nacional y, por supuesto, a todos los compañeros, amigos, a toda la comunidad poblana de los músicos, feliz. Todos los invitados recibieron con gran entusiasmo al líder de la Confederación de Trabajadores de Puebla, Leobardo Soto Martínez. Un honor que nos visite todo el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de los Músicos, aquí con nuestra líder estatal, Marta Cuevas, Comité Ejecutivo, y funcionarios tanto del gobierno federal como del gobierno estatal y municipales, todos en unidad en torno a la música y reconocerles su trabajo que somos la organización más importante para los músicos en el país. Por la Emancipación de México, CTM.